...es enriquecerse injustificadamente de modo apreciable durante el ejercicio de la Función Pública, quedando fuera del tipo penal la audición de contestar el decreto cruzado. Básicamente, quería señalar, porque esto tiene, como digo, la sentencia definitiva en el cómputo de la prescripción de la acción penal. Bueno, en este criterio te puedo decir también, lo había sustentado el doctor Calubia, en minoría, en la causa Rossi, que fue el del 2003. Le adicto se hizo minoría porque después los demás vocales que los otros vocales entendieron que el delito era otra forma de comisión. Esto quiere decir que el comienzo del cómputo de casos de la prescripción de la acción penal está determinado, en este caso, por la última fecha del periodo investigado en el cual se había llevado a cabo el enriquecimiento ilícito, y ello con una ampliación de dos años, conforme lo que le dio la misma ley. Así, hecha la acción, vemos que el matrimonio de Rossi y Díaz ha estado vinculado a la administración pública anteriormente en forma interrumpida, en la PQ3, en el año 2003-2015, y ahora nuevamente desde el 2019. Rossi fue intendente de Santerrá en los periodos 2003-2007, 2008-2015, y hoy, desde diciembre del 2019, fue igual que está. Díaz, su proyecto, fue diputada provincial en el periodo 2007-2011. De suerte que desde 2003 al 2015 estuvieron vinculados a la administración pública. Y en este septiembre la prescripción tuvo su pendiente. Por ahí más, si se toma como último año de vinculación de Rossi al Estado, y se le adiciona los dos años que permiten el 268-2, vemos que el periodo se atiene hasta el año 2017. Así, luego, a partir de entonces, que comenzará a correr el plazo de prescripción y la acción penal que retiene o sea llenamente suspendida. Así, desde diciembre del 2017 a diciembre del 2019, han transcurrido aproximadamente dos años, la asumió exiguo para acceder a la pretensión de recorrentes y se advierte que la máxima del delito es de seis años, y que es recién allí, cuando la prescripción pudiera llegar a operar en virtud del puesto por el artículo 62, inciso segundo del Podio Penal. Todo eso le lleva a priorizar también el planteo de su crecimiento por prescripción como un acuerdo de defensa y confirmar en todos sus términos la resolución del puesto. Muchas gracias.